Hola, soy Aline de la Macorra y el día de hoy en la cápsula de color. En este cuenta vamos a leer el libro Alma y cómo obtuvo su nombre, de Editorial Capicúa. Fíjense que me gustaría primero platicar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es mi nombre? Los nombres nos dan identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos llamamos de una u otra manera? ¿Sabías, por ejemplo, que a veces nos acercan a nuestros antepasados? Otras veces nos llamamos así por un momento o evento, lugar significativo, que les haya gustado a nuestros padres mientras íbamos a nacer o en el momento de nacer. También nos relacionan con el entorno, con el lugar en donde vivimos, con aventuras, con nuestros países de origen cuando las familias no son de acá, con mucho cariño. Nos dan personalidad. Son dulces y a veces muy fuertes. No importa. Lo que importa es estar contentos con ellos porque nos representan, porque decimos al mundo quiénes somos a través de ellos. ¿Tú sabes por qué te llamas como te llamas? Te invito a que preguntes a tus papás y podrás descubrir muchas cosas. Además, te permitirá platicar con tus papás de algo que quizá nunca se te había ocurrido. Pero veamos el cuento de hoy. Alma y de cómo obtuvo su nombre. Juana Martínez Neal, Editorial Capicuo. Alma, Sofía, Esperanza, José, Pura, Candela. Tenía un nombre largo. Demasiado largo, según ella. Mi nombre es tan largo, papi, nunca cabe, dijo Alma. Ven aquí, le dijo él. Déjame contarte la historia de tu nombre. Después podrás decidir si cabe o no cabe. Sofía, era tu abuela, el papá empezó. Ella adoraba los libros, la poesía, las flores de jazmín, y desde luego me adoraba a mí. Fue ella quien me enseñó a leer. Pues yo adoro los libros y las flores y también te adoro a ti, papi. Yo soy Sofía. Esperanza, era tu bisabuela, él continuó. Ella siempre había soñado con viajar, pero nunca dejó su ciudad. Su único hijo creció y llegó a cruzar los siete mares. Donde sea que fuera su hijo, el marinero, el corazón de Esperanza, iba con él. El mundo es tan grande, yo quiero conocerlo contigo, papi, tú y yo juntos. Yo soy Esperanza. José, era mi padre, dijo el papá de Alma. Él fue un artista y tenía una familia muy grande, como era costumbre en aquellos tiempos. Muy temprano por la mañana, él caminaba al campo o a las plazas para pintar paisajes de la vida cotidiana. A veces yo lo acompañaba. Tu abuelo me enseñó a ver y amar a nuestra gente. Ay, yo también me levanto temprano todos los días y dibujo un montón. Esta mañana te dibujé un gatito, papi. Yo soy José. Pura, era tu tía abuela. Ella creía que los espíritus de nuestros ancestros estaban siempre a nuestro lado, cuidándonos. Cuando naciste, ella te amarró una cintita roja en la muñeca. Un talismán para protegerte. Hola Pura, soy Alma. Candela, era tu otra abuela. Ella siempre defendió las causas justas. Yo soy Candela. Me encanta la historia de mi nombre. Ahora, cuéntame de Alma, papi. ¿De dónde viene ese nombre? Elegí el nombre de Alma solo para ti. Tú eres la primera y la única Alma. Y tú harás tu propia historia. Alma, Sofía, Esperanza, José, Pura, Candela. Ese es mi nombre y me cabe perfectamente. Yo soy Alma y tengo una historia que contar. ¿Les hizo clic esta lectura, igual como me lo hizo a mí? ¿Descubriste algo de tu nombre o vas a ir ahorita a preguntarle a tus papás por qué te llamas como te llamas? Les cuento que ahora también tenemos un blog al que puedes entrar desde nuestra página web colorineseducacion.com Las publicaciones entre el blog y los videos serán alternos. Una semana tendremos video y otra semana tendremos blog. Síguenos en nuestras redes sociales también. E inscríbete a nuestros cursos que damos vía Zoom o los cursos autogestivos en línea. Encuentras la información en nuestra página web o en Facebook. Y nos vemos en 15 días.